Estos alumbrados que estamos a punto de prender, que van a permitir que millones de personas vengan a ver esta Medellín hermosa que conocemos todos, pues son regalos, son eso. Son regalos de Medellín, para Medellín en especial para quién? Para estos chiquitos. Por eso cuando les dijimos que vinieran, dijimos, ¿quiénes vinieron a ver a Yatra? Y ustedes vinieron a ver los alumbrados, o sea, vinieron a ver a Yatra de los alumbrados. Y cuando arrancamos dijimos, oiga, queremos niños de cada comuna de Medellín, porque de cada barrio de Medellín vinieran niños con sus padres, incluso la inscripción era de los niños, y podían traer a sus papás, porque estos alumbrados son para los niños de Medellín. Nuestro sueño es una Medellín futuro. Medellín está dando un paso hacia adelante, estos van a ser los alumbrados más hermosos, maravillosos, y les va a dar tres datos que hacen que esto valga la pena. Primero ellos, uno. Dos. 36 millones de dólares de derrama económica, de gente que va a venir del mundo entero para ver un parque de Disney aquí en Colombia por primera vez. Tres, ocupación hotelera en más del 90% en la ciudad. Y eso lo hacemos gracias a IBM, a más de 100 artesanas y artesanos de Medellín que con sus manos se le metieron a un reto. ¿Cuál era el reto? Ser capaces de estar a la altura de Disney, que es la agencia de eventos más grande del planeta, y de películas más grandes del planeta. ¿Y sabe qué nos dijeron los de Disney? Que estaban felices, que estaban orgullosos con lo que habían visto del trabajo de las artesanas de EPM. Y por eso un aplauso muy grande para ellas. Aquí están. Que se merecen todo. Que se merecen un agradecimiento grande. Y yo creo que eso es lo más grande que les deja este evento a Medellín.